Es muy cierto que en México nunca faltará en una mesa la Coca-Cola, y es que la compramos para todo, la reunión, la comida, se hace calor o simplemente por el gusto de tomarnos un vasito. Pero algo que seguramente no sabías es que este refresco también se puede utilizar para otro tipo de cosas y no necesariamente sea refrescarte. Por eso te damos estos 5 trucos que puedes hacer con la Coca-Cola. Número 1. Quitar el sarro de la taza del baño. En algún momento de tu vida has dejado un poco de Coca-Cola en la botella y en muchas ocasiones la has tirado al suelo, pero a partir de este momento podrás aprovechar ese poquito para dejar impecable tu lavabo, taza del baño y hasta la loseta. Sí, así es, solo basta convertir el refresco en las partes que tiene demasiado sarro y después de eso tendrás que cepillar. Así será más fácil quitar esa sociedad que lleva años en tu sanitario. Ya que termines de cepillar, solo será necesario echar un poquito de agua para que termine completamente limpio. Adiós, vaquero. Número 2. Quitar chicles del cabello. Es muy común que los niños de la casa siempre se peguen un chicle en el cabello y tengas que cortarle ese fleco para poder eliminarlo. Pero ahora no lo tendrás que hacer más. Puedes aplicar Coca-Cola en la zona o sumergir el pelo con el chicle en un vaso con la bebida. Espera unos minutos y retira el chicle pegado. Saldrá con facilidad. Número 3. Extintor casero. Alguna vez has tenido que apagar una pequeña flama que se te salió de control en la cocina o en tu trabajo. ¿Pero sabías que este refresco puede ayudarte como extintor? Basta con que la agites bien y la destapes para que la bebida a presión acabe con todas las llamas. Este refresco es indispensable en las fiestas y no solo para hacer las copitas, sino que ahora podrán evitar que una llama termine con la diversión. Aunque eso sí, no se te ocurre echar Coca-Cola a una sartén donde se esté quemando aceite. Es igual de peligroso que intentar sofocarla con agua. Lo siento. Yo también estoy sorprendido por el poder que tengo ahora. Número 4. Elimina manchas de grasa. La Coca-Cola no es mágica con todas las manchas de este tipo, pero sí funciona bastante bien. Basta con remojar la mancha en la bebida, dejar actuar unos minutos y meter la ropa en la lavadora. Hay quien dice que resulta aconsejable echar el resto de la lata de Coca-Cola junto al detergente, pero esto no te lo recomiendo por completo. ¡Demonios, Gop! ¡Eres realmente un genio! Y número 5. Para las baterías. Si alguna vez te encuentras con un coche que no arranca debido a que las terminales de la batería están oxidadas, puedes acudir a una simple lata de Coca-Cola. Este truco está demostrado por una gran cantidad de usuarios y es tan fácil como vertir un poco de Coca-Cola por encima o si lo prefieres, puedes ayudarte de un algodón o un paño y frotar suavemente en las zonas afectadas por la corrosión. Verás como no es necesario hacer un gran esfuerzo para que desaparezca el óxido y que vuelva a funcionar tu auto. Yo soy Carlos Gasca, esto es Unimedios y sigamos haciendo que lo bueno pase.